La apertura de la Escuela de Club Social Mar de Ajó. Arrancamos el martes pasado, martes 9, la verdad que con un éxito muy grande. Y bueno, estamos acá en el club los martes y jueves, y ahora arrancamos lunes y miércoles el 13 de marzo. La inscripción está abierta, pueden pasar por la Secretaría del Club a inscribirse. Chicos de 4 años hasta 13 años, en la Secretaría los van a anotar, y ya después lo vamos a llamar nosotros para ver cuándo entra. La idea nuestra es recreativa, ya no más el 1 de mayo tenemos el primer encuentro que lo vamos a hacer en Balcarce, después tenemos en noviembre, y después de la vacación invierno vamos a tener el otro encuentro que va a ser acá o afuera. Así que ya tenemos todo programado. Bueno, la verdad que fue un éxito la apertura. Ahora hemos terminado también la escuela de verano con mucho éxito. Ciro, ¿cuántos años tenés? Siete. Siete años, muy bien. ¿Te gusta venir a la escuelita? Sí. Bueno, ¿cómo la pasás vos? Bien. Mirko, ¿de qué cuadro sos vos? De River. Bueno, sos de River. ¿Cómo te preparás para este año? ¿Te gusta? ¿Te gusta el lugar? ¿Te gusta tus compañeros? ¿Cómo la pasás? La paso bien. Benja, ¿cómo andás vos? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo los preparamos para el 1 de mayo? ¿A dónde vamos el 1 de mayo? A Balcarce. A Balcarce, a Balcarce. El torneo, ¿cómo se llama el torneo? Los Patos. Los Patos. Ahí vamos a estar presente todos, ¿no? Sí. A ver, Benja, ¿cómo la pasás vos acá en la escuelita? Bien. Bueno, ¿vos te acordás los días que vos venís acá? Sí. A ver, el día. Marte y jueves. Muy bien. Marte y jueves. A ver, Franco, ¿vos te acordás el horario? De 5 y media a 7 y media. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo mejor que le gusta? A ver, a ver, de a uno. A ver, ¿quién responde qué es lo mejor que le gusta? A ver. Lo mejor que me gusta son los partidos y entrenar mucho más. Muy bien. ¿Le gusta el entrenamiento que hace el profe? Sí. ¿Te gusta, Joaquín? Sí. ¿Cómo es el profe? Bueno. ¿Es bueno el profe? Laureano, ¿cómo es el profe en disciplina? Bueno. Muy bien. Bueno, muy bien. Che, ¿y acá somos la mayoría hinchas del club social o no? Sí. El otro grupo más chiquito que está el profe Lautaro, el grupo más mediano que está el profe Hugo y bueno, después estamos esperando al grupo más grande que va a venir a partir de las 7 de la tarde con, bueno, con un montón de expectativas. Como ven, están los chicos tan entusiasmados. Así que bueno, esperemos seguir así durante todo el invierno y un saludo para todos y gracias por estar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video